La mano es muy triste, no es el aire, no es el aire. Mira, a veces... No se llaman una rata, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es? Los globos, es que hay que tomar los pelos. Los globos, es que hay que tomar los pelos. Hola, Manolo. Que te traigamos, pues. No, creo que conocéis más a la China que la Yufa. Más a la China que a la Yufa. Sí. La Yufa, una vez que está soltada, sí. Que tiene uno de un año, se acaba de hacer un año, que es como tú de grande, un número uno. Ahora otro, ¿no? Venga, va. ¿Te acuerdas que decía que había una persona que quería matar en la comida? ¡Joder! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira cómo sube! ¡Tú sabes que tienes un baterío! ¡Mira cómo sube! ¡Mira! ¡Mira cómo sube! ¡Mira! ¡La prueba es chulísima! ¡Mira! ¡Mira! Si me pongo un medio me avisas, ¿eh? ¡Mira! ¡Mira! Dile al arte que estoy sin batería, que no puedo leer ni el mensaje. Ya que me dice El Sol sed la bomba de många européenne y pororient Manaent. Dile alome! Los encima de los corintégrados no voy a morrer. ¡Cuál per kidding! ¡Su no me reinvento del corazón! individuals! Den unformed ministro de la República Aleluia,ồngres! ¡STRACUMPACAMO!! elements of course ¡Gracias! 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 ¡Gracias!